tigres empatan a un gol con deportivo sansare en un encuentro futbolístico de carácter amistoso los tigres del humay se enfrentaron al que siempre fue el equipo a vencer cuando éste se encontraba en la segunda división del fútbol guatemalteco y ahora recién ascendido a la primera división fue un encuentro amistoso de nombre ya que al igual que en otros encuentros hubieron empujones y hasta golpes no pasando a la violencia pero sí mostrando que los dos equipos querían ganar ya que cada uno de los jugadores buscaba ganarse un puesto en los equipos ya que los entrenadores los estaban evaluando por su desempeño y así poder conformar el equipo titular para los encuentros del torneo que empezará en 15 días cabe mencionar que al inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de ervin aroldo jiménez garcía más conocido como win el tigrito después de eso al minuto 17 se registró la anotación de nelson morales quien aprovechó que dejó la marca y desde afuera del área logró pegarle al balón para que éste se fuera a tocar las redes del marco defendido por oswar gramajo con esto los tigres se ponían a ganar sin embargo al minuto 55 de un cabezazo cleverson pereira consiguió el empate para sansare con este marcador terminó el encuentro los dos equipos pudieron ganar ya que los delanteros tuvieron varias aproximaciones pero esta fue la gran oportunidad que los guardametas tuvieron para lucirse y que los entrenadores les puedan otorgar la titularidad para los encuentros del torneo que se avecina fue un bonito encuentro y como en jalapa ya hace unos meses que no se tenía fútbol asistieron unos cientos de personas para observar a los equipos y creemos que al iniciar los encuentros del torneo serán muchos más para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net no 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 CC por Antarctica Films Argentina